En este momento mucha atención, mucha atención a los puestos de medicina de Moca donde se encuentra militarizado en estos momentos, repetimos ya los muchachos están preparados porque al parecer se va a poder ver una situación muy difícil en estos momentos, repetimos, piedra, tiro en estos momentos por pro consumidor aquí estamos viendo la situación que se está viviendo en los puestos de medicina de Moca señores, una situación muy difícil una situación muy difícil en estos momentos una situación muy difícil pero consumidor, los propietarios de los puestos de medicina donde están tirando piedras, hay tiros en estos momentos aquí en los puestos de medicina de Moca